Sí, a esta reunión han concurrido pues los representantes o los gerentes, digamos, los gerentes de las subregiones de Chota, de Cutervo, así como los directores de las diferentes direcciones sectoriales del gobierno regional, así como de las gerencias de línea de acá del gobierno regional de Cajamarca, con la finalidad de que expongan lo que se llama el plan de contingencia del periodo de lluvias 2015 y 2016, así como por la probable ocurrencia del fenómeno del niño, en la cual pues han indicado cuáles van a ser sus procedimientos, tanto en la, digamos, en la preparación de sus diferentes sectores. En ese sentido también de acuerdo al decreto de urgencia número 04-2015, se ha quedado, digamos así, en conformar lo que se denomina una comisión, un consejo regional, de gestión del riesgo del fenómeno del niño, de tal manera que sean ellos los que trabajen todo lo concerniente al periodo de lluvias 2015-2016, así como por el fenómeno del niño. Este consejo regional estará conformado, vuelvo a repetir, por los gerentes de línea del gobierno regional de Cajamarca, y que va a tener, digamos, su secretaría técnica, la cual va a estar a cargo de la sugerencia de planeamiento, de la gerencia de planeamiento y presupuesto de aquí del gobierno regional de Cajamarca, que tendrán como tarea fundamental, digamos, la recepción de todos los planes sectoriales, de tal manera que se pueda realizar algunas acciones ante el gobierno central, justamente en busca de presupuestos para afrontar el fenómeno del niño. Sí, exactamente, justamente el día de hoy han expuesto las diferentes gerencias, tanto del gobierno regional de Cajamarca, así como de las direcciones sectoriales, también pertenecientes aquí al gobierno regional. Sí, como siempre, a la población cajamarquina, recordar que no solamente son sus autoridades locales o regionales las que tienen que afrontar los problemas que puedan sucederse con los eventos adversos, como efecto del fenómeno del niño, sino como que la población en general debe tomar sus propias medidas preventivas ante fuertes lluvias, ante huaycos, deslizamientos, entre otros efectos que son como consecuencia, pues, del fenómeno del niño.